saludos closers en los próximos cinco minutos voy a mostrarte cómo puedes incrementar tu porcentaje de pólizas pagadas y cerradas en un 500 por ciento en menos de seis meses y todo esto sin hacer cientos de citas sin interminables clínicas telefónicas y sin recibir cientos de negativas en el proceso quiero dejarte bien claro algo no hay dinero en vender el dinero está encerrado durante muchos años yo tuve exactamente el mismo problema aún recuerdo lo frustrante que era escuchar después de dar a mi mejor presentación una frase como está increíble solamente déjame pensarlo conozco el estrés por el que pasas como vendedor al ver crecer sus deudas en lugar de tus ingresos y el devastador efecto que produce la falta de comisiones en tu paz mental su salud y tus relaciones personales hace 15 años me di cuenta de dos reglas que cambiaron por completo mi vida y hoy te las quiero compartir regla 1 no existen los problemas de dinero solamente existen los problemas de nivel de acción y regla 2 las personas entran en acción proporcionalmente al nivel de conocimiento que tienen en un tema entre más sepas al respecto de algo más en control estarás hace 15 años decidí que nunca jamás tendría fuera de control de mis ingresos y entonces me di cuenta que necesitaba poner en control mis cierres durante los años de capacitación a cientos de fuerzas de ventas me he topado con muchas preguntas en el tema de objeciones y cierres preguntas como de dónde provienen las objeciones cómo saber cuando se trata de una objeción válida o una objeción inválida qué decir y qué nunca decir cuando estamos manejando una objeción qué cierre puede utilizarse para objeciones como tengo que pensarlo no creo en los seguros ya tengo un plan idéntico al tuyo mi cuñado también los vende llámame en 15 días tengo que consultarlo con mi esposa y así interminablemente permíteme hacerte tres preguntas uno cuánto te ha costado hasta el momento no saber cerrar dos cuánto más estás dispuesto a que te cueste y tres consideras que deberías hacer algo al respecto hoy mismo para solucionarlo si tu respuesta es positiva te presento la certificación closer pro 300 arsenal de cierres estás a punto de descubrir los secretos que utilizan los vendedores profesionales para cerrar sin ningún esfuerzo más de 100 pólizas anuales te has preguntado porque hay agentes que ganan mucho más dinero que yo probablemente sea por alguna de las siguientes razones no cuentas con un proceso infalible para manejar objeciones no cuentas con un arsenal de cierres de tiempo producto dinero y confianza y desconoces la estructura de un cierre y de qué decir exactamente para que una persona cambie de opinión de un no aún sí estoy a punto de compartir contigo el método que yo mismo utilizo para generar un porcentaje de cierre mayor al 84 por ciento en todos mis ciclos de venta y que miles de agentes de seguros y vendedores ya utilizan ahora mismo para lograr incrementos por encima del 60 por ciento de forma inmediata si estás cansado de perder ventas y de tener citas interminables con pocas pólizas mensuales analiza los siguientes hechos hasta en un 90 por ciento de las ocasiones sus prospectos te darán objeciones en lugar de su dinero 8 de cada 10 agentes se van a quedar congelados al escuchar objeciones o van a aplicar en un 90 por ciento de los casos el manejo incorrecto con el siguiente entrenamiento voy a hacer que dejes de perder dinero hoy mismo closer pro 300 arsenal de cierre es el entrenamiento definitivo para cerrar más pólizas e incluye lo siguiente 1 check list de ritual de enfoque de 28 días que tanto afectan a tus resultados no poder estar enfocado te presento el primer ritual de enfoque que tan solo en 15 minutos te va a ayudar a manejar por completo la procrastinación y la dispersión elemento número 2 acceso total a selfless 2.0 en este curso vamos a tener la nueva y mejorada plataforma de selfless 2.0 donde contarás con más de 300 segmentos de capacitación en línea para poder ser un verdadero profesional bienvenido a la plataforma de aprendizaje más avanzada de latinoamérica punto número 3 12 técnicas avanzadas de persuasión para maximizar tus probabilidades aprenderás 12 técnicas para incrementar tu porcentaje de éxito en tus ciclos de venta en un 90% y por fin sabrás exactamente qué decir a cada uno de tus prospectos hasta llevarlo al cierre descubre las preguntas clave frasiologías y guiones que te van a volver un closer pro componente número 4 12 cierres relámpago así es entrenamientos en vídeo y audio para que los estudies en todas partes con 12 técnicas de cierre las más efectivas del mercado vas a aprender que decir palabra por palabra para poder hacer que una persona te compre menos de tres minutos y administrar la lógica necesaria para lograr ventas siguiente componente 32 cierres maestros recibe la solución definitiva a todas las objeciones válidas tanto de tiempo dinero producto y confianza las que te están costando hoy tanto objeciones como demasiado caro no confío no estoy interesado consultarlo con mi esposa la solución definitiva para cualquier objeción que hayas escuchado y por si esto fuera poco tengo para ti los siguientes bonos de acción rápida al aprovechar esta oferta única agregaré sólo para ti bono número uno libro el combustible incorrecto vuélvete imparable en el logro de tus metas debes de saber que nunca has fallado una meta sólo has abandonado el camino porque te quedaste corto por la fuente de motivación incorrecta este libro destruye por completo la idea de la motivación y te muestra paso a paso cómo elegir las fuentes de energía correctas para nunca jamás quedarte corto en el alcance de tus objetivos valuado en más de 50 dólares hoy es gratis bueno número dos sesiones de boiler room mentoría privada descubre el primer sistema de entrenamiento capaz de simular cualquier situación de ventas en la que puedas estar en tu industria aprende con 135 objeciones diferentes cómo poder manejarlas bajo presión cada una de estas sesiones tiene un costo de más de 99 dólares hoy completamente gratis para ti bueno número 3 cierres fantasma así es los cierres fantasma constan de audios subliminales con una duración de 90 minutos que te van a poder permitir aprenderte y entrenar cada uno de tus cierres de forma subconsciente valorado en más de 500 dólares sólo por hoy gratis bono 4 ejercicios de ruptura de patrones de venta descubre los primeros ejercicios diseñados para alterar por completo tus hábitos comerciales y permitirte lograr resultados diferentes valorado en más de 400 dólares hoy sin costo para ti y bono 5 emergency room biblioteca de rehabilitación esta biblioteca está valorada en más de 1300 dólares y básicamente se trata de un compilado de conferencias para que puedas recuperarte de todos los fallos que tienes en tu carrera en resumen vas a saber exactamente lo que estás haciendo nunca jamás te vas a volver a quedar congelado frente a ninguna objeción y vas a saber cómo cerrar más pólizas que nunca esta certificación de seis meses tiene un precio de más de 5000 dólares pero por la duración de este lanzamiento podrás acceder a todos los componentes por un pago único de 1297 dólares además de llevarte todos los bonos que te acabo de comentar con un valor superior a los 2000 dólares hoy por lanzamiento escuchaste muy bien voy a descontar más de 3000 dólares del precio original solamente porque participaste en nuestras cuatro masterclass una vez que utilices esta información y ganes cientos de miles de dólares con ella te garantizo que nunca más tendrás problemas para manejar ningún tipo de obsesión este descuento está limitado a las primeras 50 personas que accedan a esta certificación aprovecha y compra hoy mismo haciendo un pago único de 1297 dólares conviértete en una máquina de cierres vuélvete un referente para todos los otros agentes y asiste a todas las convenciones gana todos los bonos y disfruta de tus nuevas habilidades cerrando 8 de cada 10 prospectos mi garantía es absoluta te presento la garantía closer 10x con la cual te garantizamos que aplicando estos nuevos entrenamientos y conocimientos recuperarás por lo menos 10 veces tu inversión en los primeros meses como puedes ver no tienes nada que perder y todo que ganar así que estoy seguro de que esta certificación funciona a la perfección esta certificación no está disponible en ningún otro lugar si estás listo para comenzar haz clic en el botón de abajo para comenzar a volverte un closer pro 300 y cambiar por completo tu realidad financiera te deseo muchísimo éxito y recuerda esta oferta únicamente estará disponible por el tiempo que indique el contador regresivo así que haz clic hoy mismo y obtén acceso a esta certificación para vernos en tu próximo entrenamiento yo soy alan hernández y estoy listo para ayudarte a subir al siguiente nivel si tú también estás listo